Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal La Matemática es Fácil con otro vídeo sobre nuestro repaso acerca de los métodos de integración de algunos tipos de ecuaciones. Hemos visto ecuaciones a variables separables, lineal, de primer orden, vimos también homogénea, vimos Bernoulli, y ahora vamos a ver lo que se llama la ecuación diferencial exacta o ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver que estas ecuaciones son ecuaciones de esta forma. Sea la ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual a cero. Esta lo llamamos la ecuación a. Y supongamos que existe una función phi de las variables x y y tal que la parcial de phi respecto a x me da la función m, la parte que tenemos acá con el de x y la parcial de phi respecto a y me da la n que tenemos acá con el diferencial de y. Entonces yo afirmo que phi de xy igual a una cierta constante es la solución de la ecuación a. En efecto, si yo tomo el diferencial de phi de xy, eso es por cálculo, por la regena o sencillamente la definición de diferencial. Eso es la parcial de phi respecto a x de x más parcial de phi respecto a y de y. Como estamos trabajando en curvas de nivel, tenemos que diferenciar el c y me queda el cero, el diferencial de una constante es igual a cero, pero entonces eso implica, como esto es m y esto es n, que m de x más n de y igual a cero y esa es la ecuación diferencial que estábamos tratando de resolver. Entonces esta es una situación completamente ideal porque imagínense ustedes tenemos que tener la condición de que esta función sea la derivada de una cierta función phi derivada respecto a x y la misma función me sirva para la parte de esta que está acá. Entonces, ¿cómo se puede verificar rápidamente si uno tiene una ecuación diferencial de este tipo? Bueno, recordamos que las derivadas parciales son cruzadas, son iguales, entonces como m es la parcial de phi, en el caso de que sea exacta la ecuación, y n es la parcial de phi respecto a y, entonces si yo tomo la derivada de esto respecto a la otra variable, esto me queda la derivada segunda de phi respecto a las derivadas aquí cruzadas, y si yo tomo ahora la derivada de esto respecto a x, esto me queda, bueno esto es una parcial, disculpen, parcial también acá, esto me queda derivada segunda de phi respecto a x respecto a y, y entonces por igualdad de las derivadas cruzadas, en el caso de que las cosas sean buenas, que sean las funciones derivables, etc., esto es parcial de m respecto a y es igual a parcial de n respecto a x, y esta es la condición que usualmente uno verifica para chequear que una ecuación es exacta. Se puede probar que si esto ocurre la ecuación va a ser exacta, como les digo, en el caso bueno que todas las cosas son derivables infinitas veces, etc., y el asunto es que es poco probable que si yo les doy una par de funciones acá, esa ecuación sea exacta, entonces hay unas técnicas, que son las técnicas de factor integrante, que convierten cierto tipo de ecuaciones, ya vamos a ver, en ecuaciones exactas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es un problema sencillamente de ecuaciones exactas, o una ecuación exacta, y después vamos a ver un ejemplo del factor integrante. Muy bien, entonces nos mandan a resolver esta ecuación diferencial, entonces recuérdense que siempre llamamos esta parte que va con el x, m, y esta parte de acá lo llamamos n. Y se debería cumplir, para que la ecuación sea exacta, que la parcial de n respecto a la variable contraria, aquí a lo que está aquí, respecto a y, sea igual a la parcial de n respecto a x. Bueno, calculemos esas parciales, parcial de m respecto a y, es muy fácil hacerlo, es menos 1, y parcial de n respecto a x, esto se anula, ¿verdad?, porque es una constante, es también igual a menos 1. Entonces tenemos la igualdad y la ecuación es exacta. Entonces debiera existir una phi, tal que, parcial de phi respecto a x, sea igual al m, igual a x menos y. Integrando a ambos lados respecto a x, integral parcial de phi respecto a x de x, igual a integral de x menos y respecto a x, y esto me queda, x cuadrado sobre 2, menos y por x. Y tengo que sumarle a esto una función arbitraria, que la voy a llamar phi. Bueno, phi no es una buena elección, porque estoy usando la phi para la solución de la ecuación. Voy a borrar esto, disculpen. Voy a llamarla f. La constante de integración, como estoy integrando respecto a la variable x, es una función de la variable y. Entonces, este es mi candidato a mi phi, ¿verdad?, porque al integrar esto, la integral mata la derivada y me queda phi de x y. No voy a agregar todavía ninguna constante, porque todavía nos falta hacer algo más para conseguir esta función f de y. ¿Cómo se consigue esa función? Bueno, no hemos usado para nada que, si yo derivo esta función respecto a y, me debería quedar esto que está acá. Entonces, parcial de phi respecto a y es igual a qué? Bueno, esto muere, aquí me va a quedar menos x y aquí me va a quedar más f' de y, ¿verdad?, al tomar la derivada de esto. Y esto debiera ser igual a e a la y menos x. Entonces, la cosa pinta bien, porque fíjense que los x se cancelan y solamente me queda una ecuación en y. Si le quedaran las cosas mezcladas, hicimos algo malo, la ecuación probablemente no es exacta. Me queda f' igual a e a la y. Bueno, ¿qué función su derivada? Aquí estamos derivando respecto a y. Me queda el mismo e de y. Me queda f de y igual a e a la y. Bueno, aquí sí podemos agregar la constante. Entonces, bueno, una constante 1. Al final tenemos que igualar esto a una constante y, pero ya sabemos que es esta parte. Entonces, me va a quedar x cuadrado sobre 2 menos x por y más exponencial de y igual a una constante. Y esta es la solución de nuestra ecuación exacta. Todo muy bien, porque era todo muy bonito. Porque la ecuación era exacta. Vamos a ver qué pasa, un caso, cuando la ecuación no es exacta. Muy bien. Cuando la ecuación no es exacta, lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos. Primero voy a poner un ejercicio. Disculpen, voy a poner un problema. Donde vamos a ver que la ecuación no es exacta y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Fíjense que esta ecuación, si yo tomo la derivada parcial de esta cosa respecto a la variable y, me queda, bueno, vamos a hacer como siempre hacer, me queda m. Esto es m, parcial, vamos a hacerlo acá para ahorrar espacio, parcial de m respecto a y es coseno de y. Pero, cuando yo hago la parcial de n respecto a x, eso me va a quedar 0. Y no son iguales estas parciales. Entonces, no es una ecuación exacta. Sin embargo, observamos que parcial de m, esta es la cuenta que hay que hacer respecto a y, menos parcial de n respecto a x, dividido por n, me va a quedar coseno de y sobre coseno de y igual a 1. Y esto no depende de y, es lo importante. Puedo pensar que esto es una función que depende nada más de x. Entonces, el factor que me va a convertir la ecuación, va a haber un mu que al multiplicar la ecuación por ese señor, me la convierte en exacta. Y ese mu es de la forma mu de x, por la cuenta esta que acabamos de hacer. Ese mu satisface una ecuación derivada del logaritmo de mu de x, siempre es la misma cosa, es igual a lo que me quedó acá en esta cuenta que tenemos acá. Entonces, si yo integro, si va respecto a x, el logaritmo de mu de x, respecto a x, igual a la integral de 1 respecto a x. Bueno, la integral de 1 es x, ¿verdad? No agreguen constantes porque al final vamos a tener que agregar igual y esto lo que nos interesa es el factor integrante. Y la derivada muere con la integral. Entonces, el logaritmo de mu de x es igual a x, lo que significa que mu de x es igual a la exponencial de x. Bueno, como mu es la exponencial de x, entonces, al yo multiplicar toda la ecuación por ese señor, e, e a la x, x, más seno de x, más seno de x, más seno de y, de x, más e a la x, coseno de y, de y, igual a cero. Bueno, ya esta ecuación es exacta, es decir, vamos a trabajar con la parte más sencilla. Debiese existir una función phi, tal que la parcial de phi respecto a y es igual a e a la x por el coseno de y. Y esto es fácil de calcular, porque entonces esa phi, si lo integro, voy a hacerlo de una vez, respecto a y, me va a quedar e a la x, seno de y, más una cierta función, que la vamos a llamar como hicimos antes, f de x, que depende solamente de la variable x, porque al integrar respecto a y, esa constante tiene que tener esta forma general. Es una función que solamente depende de x, entonces, vamos a ver, parcial de phi, respecto a x, vamos a determinar esta función como hicimos antes. Esto es e a la x, seno de y, más f' de x. Y, supuestamente, eso debería ser igual a esto que tenemos acá, que es e a la x, por x, más e a la x, seno de y. La cosa pinta bien, porque se me van las y, que es lo que yo quiero, que se me tienen que ir, porque si no estamos fritos. Entonces, ahora sí me queda una ecuación, sencillamente, en f, f' de x, e a la x, por x, más e a la x, por seno de x. Entonces, f es la integral de estas cosas que están acá, que son unas integrales bastante conocidas. Voy a, voy a, voy a, hacer una pizarra nueva para continuar nuestro problema. Muy bien, entonces me queda f' de x, es x, e, x, más e, x, seno de x. Entonces, bueno, f es integrando, integrando a ambos lados. Y, bueno, esto es f' de x, ¿verdad?, la integral muere con la derivada. Y, eso es el teorema fundamental del cálculo. Y aquí me queda, esta es conocidísima, x, la voy a poner de una vez, x, e a la x, menos e a la x. Y esta última, bueno, es también conocida, pero yo la verdad es que ahorita no me recuerdo. Es un truquito que uno hace por partes, dos veces, una cosa así. Vamos a hacerla con, con nuestro software máxima, y así practicamos un poco con nuestro paquete favorito. Muy bien, entonces estábamos en la interfaz de máxima, y tenemos que hacer una integral, integrate. Un poco en la flojera, pero el lago me acabo de almorzar. Una yaca, queda lleno, integrate. Mis neuronas tienen que descansar a este esfuerzo. Exponencial de x, multiplicado por seno de x. Por seno, que hay que escribirlo, sin, como yo lo estoy poniendo, que es la forma como el programa lo entiende. No vayan a poner sen de x, porque no va a entender el programa. Entonces, integramos respecto a x, punto y coma, mayúscula enter, y aquí nos devolvió la primitiva, que es e a la x por la diferencia del seno y el coseno, todo, perdón, todo dividido por 2. O sea, algo así tendría que salir si hacíamos por parte dos veces. Entonces, bueno, voy a regresar a mi pizarra. Bien, entonces acá nos va a quedar esto mismo, que ya lo calculamos. Y acá ya vimos que esto es e a la x, seno de x, menos coseno de x. Todo este negocio dividido por 2. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer es a la solución que teníamos sumarle esta f. Entonces, déjenme generar la pizarra anterior. Y bueno, vamos a, sencillamente no lo voy a, lo voy a añadir aquí en un momento, pero tengo que ver cuánto era lo que nos había dado. Muy bien, eso es lo que nos faltaba, sencillamente era un término que es muy fácil de haberlo recordado, pero no lo recordé. E a la x, seno de t. Más todo este perol que tenemos acá, más x e a la x, menos e a la x. Bueno, se pudo haber sacado el factor común e a la x en todo, pero bueno. Ya lo hice así, me disculpen. Seno de x, menos coseno de x. Toda esta cosa dividido por 2. Igual a una cierta constante. Entonces, esta es la solución final de nuestro problema. Perdón, no estoy tachándolo, sino que tuve que ir por ahí para evitar el cuadro este. Entonces, nada. Entonces, bueno, un par de ejemplos de lo que son las ecuaciones exactas. Lo que es esta técnica, el factor integrante. Hay muchos otros casos. O sea, a veces el factor integrante depende de x más y cuadrado. ¿Y cómo sabe uno eso? Bueno, la verdad es que, o sea, estas cosas, finalmente uno puede resolver las ecuaciones de manera exacta. Estas ecuaciones o integrarlas. Uno puede realmente integrar las ecuaciones en solamente algunos pocos casos. Las ecuaciones generales en derivadas parciales o diferenciales ordinarias, que es las que tenemos nosotros, son muy difíciles de resolver. Por eso es que en la película Figures, yo se las recomiendo sobre las calculistas de la NASA. Cuando aparece una ecuación diferencial, que no la podían resolver con ningún método, tenían que resolverla. Es sencillamente numéricamente, usando el método de Euler, un método viejo, pero que sirve para calcular soluciones aproximadas, que es muchas veces lo que se puede calcular. Estos son sueños húmedos, de que uno puede integrar estas cosas y va a conseguir los factores integrantes, etcétera, etcétera. El otro caso de factor integrante es, en vez de dividir por n, dividíamos la expresión. ¿Se recuerdan la expresión? Otro caso más común, pues, parcial de m, respecto a y, menos parcial de n, respecto a x, toda esta cosa dividida por m. Y si esto depende solamente de y, una función g de y, ahorita vimos que si dependía solamente de x, entonces se puede conseguir un factor integrante, que va a ser una función de y, y es exactamente la misma fórmula para ese factor que vimos ahorita. Estas ecuaciones no son difíciles de deducir. Uno lo que hace es multiplicar la ecuación por el factor integrante y ver qué condiciones se tienen que cumplir. Sabemos que las parciales tienen que ser cruzadas, tienen que ser iguales, y aparece esta cosa. O sea, entonces no son difíciles de demostrar, pues, que esto es suficiente para conseguir un factor integrante. Pero, como les digo, o sea, es suficiente, pero se tienen que dar unas condiciones muy especiales para que finalmente existan. Entonces, que esta diferencia dividida por m sea una función solamente de y, valga medio. Entonces, la mayoría de las ecuaciones, como las escribimos, no son realmente integrables, ni son exactas, ni se pueden conseguir factores integrantes. Pero, bueno, nada, hay que recordar estos métodos. Entonces, hemos hecho hasta el momento ecuaciones exactas con su factor integrante también, Bernoulli, lineal, de primer orden. Lo hicimos por dos métodos distintos, hicimos la ecuación homogénea, hicimos Bernoulli, hicimos variables separables. Entonces, ya tenemos bastantes videos, me quedó de 20 minutos, más o menos largo, porque, bueno, yo sabía que este tema, las cuentas son bastante largas y tediosas. Nada, entonces, me quedaría por ver Riccati y algunas ecuaciones que son diferenciales, pero tienen un grado. Es decir, la y prima, o la y segunda, la y prima, son de primer orden. Son de primer orden, pero tienen un grado, aparece elevada a una cierta potencia. Entonces, eso no lo hemos visto todavía, y ese es un caso que todavía nos falta para terminar nuestros videos de repaso de cómo resolver ecuaciones diferenciales usando estos métodos de integración. Cuando uno dice que integrar la ecuación, es resolver la ecuación, conseguir la función, por ejemplo, de esta cosa que está acá. Casi siempre son relaciones así como esta, cosas implícitas, donde no importa mucho que las dos variables aparezcan mezcladas, sino que sencillamente uno se siente inmensamente feliz y uno puede conseguir algo como esto que está acá. Entonces, nada, nos vemos pronto. Si les gustó el video, me gusta, suscríbanse porque todavía lo bueno no ha comenzado. Y lo bueno es la transformada de Laplace. Muy bonita la teoría y eso es lo que yo espero cubrir y ver cómo la aplicamos en la resolución de ecuaciones diferenciales. Hasta pronto, hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!